Mijares habla sobre una posible reconciliación con Lucero. Así como lo escuchas, y es que a pesar de que hace ya muchos años que la pareja conformada por Lucero y Manuel Mijares decidió dar por terminada su relación, el hecho de que a lo largo de los años hayan decidido conservar una buena amistad tanto por el bien de sus hijos como porque se guardan mucho cariño, tan solo ha logrado que el público alimente sus esperanzas de que en algún momento vuelvan a estar juntos. Esperanza que desde hace algunos meses se ha vuelto más grande después de que los cantantes salieran de gira juntos e incluso de que Lucero terminara su relación de muchos años con Michelle Curie. Y a pesar de que ambos siguen asegurando que tan solo tienen una muy buena amistad, bueno, aún así les siguen preguntando qué opinan sobre una reconciliación como sucedió recientemente con Manuel Mijares, quien de manera rotunda dejó en claro que en este momento no hay nada amoroso que los una. Al respecto dijo, estamos muy tranquilos así, somos muy buenos amigos, nos queremos mucho y así estamos felices. En cuanto al beso que ha causado tanta emoción entre los fans que comparte Lucero con Mijares en pleno concierto, el cantante afirmó que es algo que el público les pide a gritos y que ellos simplemente juegan con ese momento durante su presentación.